Porteña decidió enviarle los 21 detenidos que tenía al Fuero Federal. En total, Esteban, 33 personas van a ser indagadas en Comodoro Pi a pedido del fiscal Carlos Stornelli, quien pidió la prisión preventiva para que se lleve adelante la investigación. La jueza María Servini es la encargada de esta investigación. Como bien marcabas vos y también Félix. Daños simples y agravados, incitación a la violencia colectiva, intimidación pública, alteración del orden, es un sinfín de delitos que pone Stornelli para darle responsabilidad a estas personas. Hay una mujer detenida que le tiró una maceta a una mujer policía. La mujer estaba herida y la agresora detenida. Otra persona tenía una granada, fue detenida ayer por la policía de la ciudad, una persona de 40 años. Otros lo encontraron con gomeras. Y la mujer que prendió fuego las bicicletas, fue detenida por la policía de la ciudad ayer, favorecida por las cámaras, por el dron de nuestro canal, de la Nación Más. Bueno, el Ministerio de Seguridad, ¿qué marca, Esteban? Que a partir de ahora se presenta como querellante Patricia Bullrich, entre ellas figuran sedición y perturbación a las sesiones, como bien marcaba Félix. Y además también, ¿contra quién? Los que puedan identificar gracias a las cámaras, como marcás vos. Y además también, fíjate este punto, ¿no? El Ministerio de Seguridad le dice a la justicia, nos vamos a presentar como querellantes... Pará, pará, estoy en el móvil que está llegando Franco, perdóname, dale. Dale, Corzo, perdóname, Jean Libares, perdóname. Vamos, ahí llega Pichetto, dale todo tuyo, vamos. No, en este caso... Miguel Ángel Pichetto en este caso, Esteban, quien, bueno, prometió hablar después del encuentro, ¿no? Con Guillermo Francos. El segundo en llegar, ¿no? Repasamos, cabrino a Píparo, Miguel Ángel Pichetto, y seguramente en minutos estamos mirando hacia atrás sobre la avenida Rivadavia, y a la llegada de Guillermo Francos. Bueno, muy bien, perdón que te corté, pero es el vivo, porque sí vamos a hablar con Pichetto. Redondeame, quiero preguntar a si la acusa... Y con esto cierro. ...si le van a hacer pagar los daños. El Ministerio de Seguridad, en cabeza Patricia Bullrich, contra los líderes de las organizaciones políticas sociales que los detenidos representen o formen parte. Sí. Dame el video de la confitería, la americana, donde no dejaban entrar a las policías. Esto es tremendo. Esto se hizo viral. Hay dos policías que quieren ingresar al baño. Y esta gente que está adentro se lo impide. Mirá, la sacan, Dios mío. ¿Si la acusa le van a hacer pagar los daños a todos los delincuentes que rompieron todo? Sí, le vamos a hacer pagar todo. Además, estos atacantes, después también atacaron a un periodista. Sí. A Ferraro. Sí. Detiene. Sí, exacto. A ver, agrupaciones que van a tener que pagar todo. Nuevo Más, SMT. Para decirle a espacio. MST. Nuevo Más. Martín Fierro, Corriente Nacional. AT, CCC, MTE, Movimiento Evita, La Poderosa, Voluntad Popular. No te las puedo leer todas porque son 40. Hay distintos sindicatos. Bueno, algunos también se fueron. Pero, a ver, es muy importante... ¿Le mandan la factura de los daños? ¿Cómo es eso? Le mandamos carta de documento con la factura de los daños. En este momento estamos haciendo todo lo que es el costeo de todo lo que salió del operativo. Porque la ciudad calcula todo lo que rompieron. Claro. Pero después hay un costo enorme de todo el operativo. Ah, claro, ok. Vos tenés que movilizar a las fuerzas, tenés que... Combustible, digamos, las horas, los viáticos, porque hay que traer a la gente de otro lado. ¿Cuántos efectos se movilizaron? ¿Tenés el número o no? No tengo el número. No te voy a mentir. No tengo el número. Pero la realidad es que vos, además de todo eso, porque además tenés todos los móviles, tenés drones, tenés todo el sistema, y además estás dejando de hacer todo lo que normalmente haces. Es decir, hay una parte de la seguridad que cuando están estos eventos provocados por estos grupos que buscan una sedición, vos tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo, dejar de investigar lo que estabas haciendo y tenés que ponerte a cuidar a la gente y al Congreso. Porque la verdad que lo que hacían fue atacar a la democracia. ¿Vos creés que querían entrar al Congreso? Buscaban que no se trate. ¿Crees que querían entrar al Congreso? Sí, sin duda. Pero además lo han hecho en otras oportunidades. Cada vez que estos grupos han hecho este tipo de manifestaciones y han podido, han intentado entrar al Congreso. Yo sé que en otras ocasiones vos intimaste a través de carta de documento porque vi que tenías tu firma. Sí. Para que paguen los destrozos. ¿Los pagaron o no? No. No los pagaron. Los estamos buscando. Hay direcciones falsas. No es simple. Pero los vamos a seguir buscando y los vamos a hacer pagar. Porque la justicia en Argentina es lenta, pero llega. Sí, sí, es cierto. Yo creo que... Dale, Miguel Lomo. ¿Qué querías decir algo? No, que no sé si son simplemente inadaptados. Yo creo que hay una mezcla de mercenarios. Sí. Acá nadie está haciendo eso por convicción. Hay solo un móvil económico. O le están sacando planes y negocios que tenían con todos los distintos curros de la pobreza o simplemente están pagos por alguien porque quieren que hagan lío. Entonces, cuando escuchaba que Mayanz decía ayer a la noche... Sí, le van a haber muerto. No, pero además decía que estaban manifestándose pacíficamente. Bueno, no sé, esta persona me parece que tiene un problema con la percepción de la realidad. Ditulio dijo eso. Sí. Ditulio dijo eso. Y Mayanz dijo, no sea cosa que aparezca un muerto. Sí, pero Mayanz también. La parte que yo vi, si no era uno, era la otra. Sí. Entonces, permitime ser mal pensado, ¿habrá gente del kirchnerismo que va a pagar a esta gente? No me sorprendería para nada. A mí tampoco. Y bueno, entonces, esta gente no es que va ahí porque se le da la gana. Estaba organizado esto, dale. Estos son los mismos... Hay una sola palabra. Son los mismos hijos de puta, porque es la única palabra que les cabe. Son los mismos hijos de puta que le tiraron 50 toneladas o 40 toneladas de piedra a Macri. Con la diferencia que Millet tiene muchas más pelotas y los va a meter en cana y los va a cagar a palos como se merecen. Porque no hay otra cosa. O sea, ojalá que esos 33 no salgan de esa prisión preventiva por no sé cuánto tiempo. Porque esto es una joda, si no. Viene cualquiera, destruye todo y sigue acá. Ayer contó Luis Gazulla a la noche que muchas de estas personas se creen que son empleados, los que dieron vuelta al auto, son empleados del municipio de La Matanza. ¿Es así, Martín? ¿Te interesa el dato o no? No, no lo tengo confirmado. No, no lo tengo confirmado. En ese sentido de lo que marca Miguel, para el fiscal Estornelli, en cierta parte de lo que se ven en esas imágenes, podría encuadrarse, me puede ayudar Félix, el artículo 41 Quinquíes del Código Penal, que básicamente es acciones terroristas. En línea de lo que decía, ¿vos viste la imagen cuando le tiran combustible al auto, Esteban? ¿Por qué un manifestante va con combustible? Porque estaba todo preparado, Yanlivar, estaba todo preparado. ¿Cómo dice Borllano? Estaba todo preparado. Vamos a la dinámica en diputado. Cerramos con una idea de esto que quiero preguntar de todo el tema de diputado, como va a ser ahora, Félix. Cerramos una mirada de esto, jurídica, la que quieras. ¿Sobre qué? Sobre la violencia que estamos viendo, sobre esto. No, bueno, a ver, acá hay comisión de delitos, falta que un juez lo diga. Con eso será justicia. Pero indudablemente la policía tiene que intervenir para que justamente se ponga de pie lo que se llama Estado. El Estado, el Estado es orden. Claro, el Estado es orden. Y la represión no es una mala palabra. No, la represión es un término que está usando la Constitución y el Código Penal. Claro, ahí está. Ahora, dejame... Una cosita más. Igual, ¿sabés lo más importante de todo esto? Sí. Que hay 44 millones de argentinos que quieren seguir adelante y tenemos que saber, y tenemos que transmitirle a la gente que no vamos a ser presos de estos 200, 300 o 1000 tipos que quieren destruir todo, ni tampoco de los senadores que no quieren avanzar. Así que hay mucha gente que quiere que el país vaya adelante. Y este conjunto de bandidos, de terroristas, de hijos de puta, como dije recién, no nos van a parar. Félix, va el proyecto... Es ley, no es ley, ahora me lo explicás vos. Va el 26 de junio a la Cámara de Diputados. ¿Cómo es el trámite? Mirá, cuando un proyecto de ley sale de una Cámara aprobada y va la otra y la otra Cámara lo modifica, ese proyecto de ley sigue siendo un proyecto, no es ley, pero vuelve a la Cámara de Origen, que en este caso es Diputados. Entonces la Cámara de Diputados ya ahí tiene dos alternativas. O acepta las modificaciones que hizo, en este caso, el Senado de la Nación, en cuyo caso, si las acepta, ya tenemos una ley, que es la modificada por el Senado, o insiste con el proyecto original, en cuyo caso, ya tenemos una ley, que es el proyecto original de la Cámara de Diputados. Es decir, ahora Carlito me va a dar los detalles de los cambios que se introdujeron. Quiere decir que Diputados insiste con lo que votó en abril, si la memoria no me parece. Exactamente. Si insiste con lo que votó en abril, sí, vale, digamos. Sí, sí, vale, totalmente. No tiene por qué hacerle caso a lo que mandó el Senado, digamos. No, no. La Cámara de Origen interviene dos veces. La Cámara Revisora, que tiene que hacerle caso al Senado, interviene una. Entonces, acá hay ley, pero no hay ley. Es decir, el gobierno está contento porque sabe que hoy no hay ley, pero la va a tener en lo inmediato. Sí. Porque o el proyecto original de Diputados o el proyecto modificado por el Senado, alguno de los dos va a ser ley. Ahora, si la Cámara de Diputados ahora, que vuelve a intervenir como Cámara de Origen, decide aceptar algunas modificaciones y otras no, cosa que en la costumbre parlamentaria se hace. Y entonces ahí aparece un tercer proyecto y queda un poco tenido o de dudosa validez constitucional. Pero la verdad es que esto es lo que me parece que va a ocurrir y lo avala un poco la práctica parlamentaria. Sí. ¿Qué es lo que se rechazó y que se aprobó? Bueno, es importante lo que decía Félix Noniglo, que tiene que ver fundamentalmente con que vos vas a llevar, ahí tenés el paquete. Bienes personales se rechazó, ganancias se rechazó, las facultades delegadas para el presidente se las dieron. Privatizaciones, obviamente hubo un cambio muy importante porque se sacó Aerolíneas Argentinas, se sacó el correo. Correo y medios públicos. Y medios públicos, RTA. Eso ya está afuera. Eso está afuera, sí. Y lo importante que tiene que ver con todo lo que es el paquete fiscal, lo que hay que decir es que en realidad, como decía Félix, si vuelve el paquete fiscal el gobierno, yo creo que va a intentar sacar ese paquete fiscal inicial. Porque tiene la posibilidad de hacerlo en función de lo que fue el doctor amigo. A ver, vamos al ejemplo práctico. Ganancias sufrió modificaciones. Ganancias sufrió modificaciones. Lo más importante... Para ahora va diputado. Y diputado dice, no, la verdad que sigamos como cuando vino... Nosotros teníamos en la anterior. Y vuelve ganancia a la cancha, digamos. Obviamente, ahí tenés ley fiscal como salió, vuelve a diputados. Y lo interesante es lo que salió para la gente, para entender cómo puede impactar esta ley. El monotributo, por ejemplo. El monotributo. Ahí está, dale, explícale. El monotributo, porque el monotributo lleva el valor a 68 millones de pesos anuales. Eso significa que es más o menos una persona que factura aproximadamente 4 millones de pesos por mes. Por lo tanto, vos no tenés que estar en el famoso autónomo que paga IVA, que paga ganancias y tiene esa posibilidad. Y también está la posibilidad de hacer una recategorización, que eso va a llegar después. Pero vuelvo a repetir, lo importante acá va a ser que todo el paquete que llegó al Senado y que el Senado de alguna manera lo destripó, bueno, va a volver a diputados y diputados puede llegar. Sí, se lo voy a preguntar hoy a las noches a las 10 y 10. Entrevisto a Martín Benen, presidente de la Cámara de Diputados, y se lo voy a preguntar. No tengo la respuesta. Si van a insistir con el proyecto original o no, quizás se lo transmita ahora Guillermo Franco, alguno de los referentes de la oposición. Es importante volver al proyecto original porque si se lleva este proyecto, más o menos los números, no sé si Miguel los tiene más o menos, el gobierno estaría perdiendo más o menos entre 0,4 el PBI por un lado, 0,4 por el otro, sería casi un punto del PBI. O sea, 5 mil millones de dólares más o menos, que es lo que pierden las empresas públicas en la Argentina, para entenderlo más o menos en general. Por lo tanto, yo creo que el gobierno en función de la idea de Javier Milei, de déficit cero, va a intentar nuevamente que esto que salió de diputados de una manera, lo cambió senadores, vuelva a ser lo mismo de diputados. Está ritondo en el móvil y seguimos hablando de esto. Dale, vamos, Pablito Corzo.